No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se te da mi morena, mi morena, si se te da me va a matar Fuera, 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 si se te da mi morena, mi morena, si se te da me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, me extraño en la noche a la otra en mi día Oh, por la estufa mi corazón maldita Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos Fuera, 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 si se te da mi morena, mi morena, si se te da me va a matar Fuera, 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 si se te da mi morena, mi morena, si se te da me va a matar Oh, no sé qué va a matar Fuera, 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 si se te da me va a matar No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos No puedo, yo quiero, las amo a las dos